¿Cómo estamos? Soy El Kowalski y yo os traigo una reseña de El Pequeño Rey de Oriente, sin tiempo para un después. Escrito por Juan de la Cruz Tapia y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! La actual pandemia ha afectado el curso de nuestra vida, de nuestras relaciones afectivas, relaciones que ya se encontraban enfermas antes de la llegada del coronavirus. Deben buscar una salida en medio de lo inapelable. Como vemos nos encontramos ante una novela muy cortita cuyo tema principal será la pandemia del coronavirus. Una novela escrita durante la pandemia que intenta contarnos a modo de realidad ficcionada cómo ha afectado la pandemia a nuestras vidas cotidianas. Y es en este punto donde creo que la novela y la historia en sí es donde más brillan. Parece que siempre para escribir un gran texto los autores tengan que usar grandes protagonistas, que realicen y suceden cosas increíbles. Y yo creo que un buen texto no tiene por qué recurrir siempre a este tipo de situaciones y a este tipo de personajes. Como os digo, en esta novela los protagonistas son personas como tú y como yo. Personas normales, con vidas normales, a las que le suceden cosas normales. Y que ya os digo que creo que este precisamente es uno de los puntos fuertes de esta novela y de esta historia, ya que podemos vernos perfectamente identificados con todo lo que va sucediendo. Como os decía también, la pandemia y el coronavirus pues serán protagonistas en esta historia. Y es interesante ver cómo el autor nos explica su punto de vista de la afectación que ha tenido el virus en las personas en su día a día. Ya os digo, personas pues normales. Cómo nos ha ido cambiando los hábitos, nuestras costumbres e incluso nuestra personalidad. Además de dejarnos pues unas secuelas digamos psicológicas frente a nuestro modo digamos de relación social que tenemos con los demás. Las relaciones pues de afectividad en esos momentos han cambiado y eso es algo que como personas digamos normales y corrientes pues nos afecta mucho. Personas que estamos entre comillas acostumbrados al día a día pues a tener relación con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares y que bueno en cierto modo en este momento esas dinámicas de relación han tenido que cambiar. Creo que se trata de un libro que también escapa un poco de esos grandes mensajes que nos emiten siempre desde las corporaciones mediáticas ¿no? Y que ahonda un poco más en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas pues eso, de personas normales. Las vidas que más o menos todos vivimos. En cierto modo creo que también este libro puede servir un poquito de terapia ya que a veces creemos que lo que nos sucede a nosotros o a nuestro alrededor sólo nos afecta pues a nosotros. Pero en libros como este podemos darnos cuenta y vemos que a otras personas pues también les afectan las mismas cosas que a nosotros y los sucesos que para nosotros pueden ser notables para otras personas también lo son. Ya os digo que en cierto modo pues este libro nos puede ayudar a darnos cuenta de esto. Bueno como veis creo que nos encontramos pues ante un libro que nos hará reflexionar, que incluso puede servir como válvula de escape y creo que bueno en cierto modo esta válvula de escape pues puede ayudarnos a ver un poquito más allá. Bueno antes de pasar a esta parte también que me gusta hacer de enseñar el libro en sí, os quería comentar algo bueno acerca del título del libro, El pequeño rey de oriente. No quiero hacer spoilers pero bueno diré que es una metáfora genial que se encuentra dentro del libro, una metáfora que ha creado el autor y que bueno tiene cierta relevancia dentro del libro y bueno para descubrir todo esto tendréis que ser vosotros mismos los que os adentréis en esta pequeña gran historia. Pues nada ahora sí pasamos a hacer esta parte que también me gusta del libro en sí. Creo que la portada y la imagen que tiene es muy adecuada. Os lo voy a escribir, vemos la mano de una mujer, la mano de un hombre que se están a punto de tocar y en medio pues bueno encontramos este coronavirus ¿no? Ahí como bueno haciendo un poco de barrera entre comillas ¿vale? Bueno está en medio. La portada digamos que no dice nada pero una vez leída la historia creo que hice bastante. Bueno por detrás encontramos aquí la sinopsis que es el texto que he leído al principio de la reseña. Nos introduce un poco en el tema ¿no? y ya vemos que pandemia, reflexiones, va un poco de eso el libro mezclado con eso ¿no? con la cotidianidad y bueno la vida de las personas pues normales y corrientes. Como veis se trata de una novela cortita, un relato muy cortito pero que de verdad está lleno de reflexiones y que bueno con el tema este de la pandemia pues creo que es un libro bastante recomendable sobre todo por lo que os digo para para encontrar otro punto de vista y para darnos cuenta que realmente pues esto nos ha afectado a todos ¿no? y que la historia que se cuenta en este libro bueno pues puede podemos vernos reflejada en ella en cierto modo. Pues nada hasta aquí la reseña de hoy espero que os haya gustado y nada nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo ¿vale? así que ¡hasta luego!